Se dice que los menos representados en el próximo Congreso del Estado serán los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional a Mendel Sol Azteca, que está en ceros. Nada más que los ganones en el blanqueazul y el tricolor serán sus dirigentes, Claudia Lilia Luna Islas y Marco Antonio Mendoza Bustamante, de manera respectiva. Se dice que aunque el tiempo pasa, está pendiente conocer el estado actual del caso judicial del excontralor estatal César Mora Velázquez, el nativo del Estado de México que vino a hacer su agosto a Hidalgo. Hasta donde se sabe, está amparado para no ser detenido, aunque cuenta con ficha roja de la Interpol. Dejó embarcados a varios aún presidentes municipales que están encarcelados por la estafa siniestra.